¡Ay! ¡Ah! Ahí viniste. ¿Eh? Ay, qué alegría tenerte acá. ¿Cómo estuvo el viaje? Fue largo, ¿no? ¿Pero qué viaje? ¿De qué estás hablando? Qué alegría tenerte acá. Te extrañé tanto, mamá. Te extrañé tanto. Todos me odian en esta casa, papá. Papá es el único que me quiere, pero... Está tan ocupado con su trabajo, papá. Juana, yo no soy tu madre. Soy mona. ¿No me reconoces? Te enteraste que estoy embarazada y por eso viniste a verme, ¿no? Me hace tan feliz que me vengas a acompañar en un momento como este, mamá. Bueno, basta. Basta, Juana. Yo no soy tu mamá. Tu mamá murió hace años. Te voy a dar el nieto más maravilloso y más lindo que vos te puedas imaginar. ¿Pero por qué? Cuando conozcas al niño te vas a dar cuenta, mamá. Estás delirando. No tenías que haber dejado la medicación. Te lo dije, Juana. Cometiste un error. Patea. 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 Está pateando. Te juro que no para de moverse todo el tiempo. Estoy feliz de tenerte acá conmigo. Bueno, 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 bueno. Bueno, mira. Vamos, vamos, mira. Vamos. Te voy a llevar a tu cuarto a descansar. Mira, justo me iba a sacar la pintura. Aprende.